¡Bienvenido a la primera edición de su programa favorito, Caloncho sin Cáscara! En nuestro programa de hoy tendremos importantes invitados, presentaremos tus canciones favoritas y mucho más. ¿Están listos? Y con ustedes, el presentador, Caloncho. ¡Muchas gracias! ¿Cómo están? Yo soy Caloncho, bienvenidos esta noche al Show Sin Cáscara. Les presentaré un recorrido cronológico de algunas de mis canciones favoritas de los discos que he publicado hasta este momento. De mi parte y de todo mi equipo de trabajo les queremos agradecer por estar acá. Les recuerdo que un equipo de profesionales estará recibiendo sus preguntas, así como sus pedidos de merch. ¡Arrancamos! Les tengo tres noticias. Dos buenas y una no tan buena, porque no es precisamente mala. ¿Cuál quieren primero? Igual voy a checar el chat para ver qué dice. A ver, vamos a ver. Vamos a empezar con la no tan buena. La no tan buena es que este programa no es precisamente en vivo. Esto es pregrabado. Pero esto nos trae a la siguiente noticia, que es una muy buena. Nos permite un sinfín de posibilidades súper chidas para poder desarrollar este programa mucho más chingón. De entrada, esta. Cheve instantánea. Gracias. La otra buena es que voy a estar yo, el yo del en vivo, contestando sus preguntas e interactuando con ustedes todo el tiempo que dura este programa. Caloncho, ¿cómo estás? Todo bien, bien, carnal. Eso, mi chingón. Bueno, para continuar tenemos al primer invitado. Es testigo y cómplice de todo mi desarrollo y evolución como músico y como ser humano, le vamos a pegar un cable a mi queridísimo carnal. ¿Qué ole, carnal? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Tú? Guapetón, güey. Lo que veas. ¿Dónde andas? Oye, carnal. Bueno, te quería hacer unas preguntas respecto a trip musical, güey. O más bien, tú siempre has dicho que soy bien ruidoso, güey. Desde cómo respiro hasta cómo... Tú, al ser mi coinquilino desde Bien Morros, por ejemplo, te tocó toda la época en la que yo tocaba batería, güey. ¿De qué te acuerdas, madre? De tocar batería, de tocar guitarra, de decirte que te callabas porque no me dejabas de escuchar. Ese tipo de cosas. ¿Qué pensaste la primera vez que escuchaste una rola? ¿Y cómo llegó a ti esa rola, güey? ¿Cómo llegó a ti una canción de las que yo empecé como a maquetear mi...? Estaba escuchando un iPod y de repente escuché una canción que empezaba de una manera muy chistosa, de chupetazos. Y pues obviamente dije, acaban, que estoy oyendo. Vi quién la estaba cantando y eras tú. Entonces dije, a ver. Y ya la seguí escuchando. Pejosa, Cachi, buen ritmo. Obviamente fue la cajeta, ¿no? Y ya después cambió a lo que quedó. Y está en esta regida. Yo te culpo a ti, güey. Más bien te doy... Te agradezco. Es una culpa que agradezco. De haber sido el que empezó el desorden, güey. Antes de que tú escucharas la música, yo no se la compartía absolutamente a nadie. Me la puse a oír y se la puso una tía, ¿no? Una cosa así. Exacto. Tú la compartiste a mi tía Ligia, güey. Sin mi consentimiento. Es correcto. Entonces de repente eso repercutió en que mi mamá me dijera, Ah, Caloncho, ¿haces canciones? ¿Cómo que haces canciones? Me acuerdo del sentimiento incomodísimo de, ay, una canción, mijito. Incómodo, güey. Mismo contra mí y poli y así. Además, que tenían como ese carácter medio erótico, que no era tan... Por eso no las compartía, yo creo, güey. Tuve esa mala suerte de hacer una primera canción como semi-erótica. Ya está, carnalito. Gracias por empezar a difundir mi música. Eso es todo, ¿sabes? Un abrazo solo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué dicen, camaradas? Estoy bien feliz, caray. Un poquito nervioso también. Pero bueno, continuando con el tema. Estoy leyendo sus mensajes en el chat. Estoy contestándoles. Yo también los quiero mucho. Bueno, continuando entonces. Vamos a remontarnos al 2007, más o menos. Cuando realmente yo no estaba haciendo mucho. Yo estaba todavía estudiando. Estaba en casa. ¿A su cuenta? Con una guitarra y con una idea como que desarrollándose respecto a una posibilidad de hacer canciones. De hacer música. Y bueno, en esa época surge esta canción de la que estaba hablando mi hermano. Bueno, se llama Chupetazos y sí tiene como un tinte medio erótico. Al parecer estaba leyendo mucho al respecto también. Como que ese morbito algo me generaba. Y si había arte de por medio creo que como que se pasa la idea. No sé. Ahí les va Chupetazos. ¿Cómo están? Bueno. Quiero que me rompas el hocico a chupetazos. Quiero que me sometas y amarres de los brazos. Y quiero que me dejes todo el cuerpo hecho pedazos. Y quiero rozarte, acariciarte con mis labios. Y no viable para siempre y en nípol contra nípol. O acostados de cuchara. Embonados con tu cara frente a mí. Y a través de tus ojitos rascados. Que son de tu alma la puerta. Pa' colarme y rascarte la parte de tu cerebro, poeta. Y diseño unas caricias, suaves trazos. Y la aplico con cariño. Y sientas bien rico. Con mordidas y besitos. Afrodisíacos. Tú eres mi amor, mi inspiración. Un nípol contra nípol. O acostados de cuchara. Embonados con tu cara frente a mí. Y a través de tus ojitos rascados. Que son de tu alma la puerta. Pa' colarme y rascarte la parte de tu cerebro, poeta. Mi vida. Mi amiga. Mi persona preferida. Mi preciosa chiquita. Compañía favorita. Lo perfecto de mi realidad. El trigger de mi felicidad. Ay, caray, qué nervios, estuvo loco Pues sí, fue la primera canción precisamente que se me ocurrió Y que al final tuve como, no sé, la energía y visión para terminar Porque creo que muchas veces uno empieza canciones y le podrá pasar a todos los colegas Y a todos aquellos amigos que estén haciendo canciones Es difícil concluir canciones Y esa fue la primera ocasión en la que terminé una La verdad, me dio tanta alegría terminarla Porque, ajá, pues es como una eureka, me explico Es cuando algo te trae luz de pronto Eso fue chupetazos Entonces, no sé, después de esto recuerdo muchas anécdotas, obviamente Aplausos digitales, gracias, si hay alguien por allá Bien, aplausos digitales, chingón En esta época estaba experimentando mucho al respecto Como que aprendiendo a tocar guitarra Aprendiendo a hacer onda de finger pickings Como clases de YouTube Y aprendiendo a hacer acordes Aprendiéndome canciones de Bob Marley, de Sublime Que son canciones sencillas de tres acordes Como chupetazos, ¿no? Al final, eso es un gran aprendizaje Empezar a hacer con lo que uno tiene a la mano Si son tres acordes, pues hacemos canciones de tres acordes No hay falla La siguiente canción, o sea, les voy a platicar un poquito Yo estaba viviendo de intercambio en aquel momento En Francia Y fue la primera vez que experimenté soledad Y en esta soledad Mucho tiempo para mí, para conocerme Mucho tiempo para aprender a hacer cosas Se parece mucho a lo actual, ¿eh? El tener mucho tiempo para hacer aquello que te gusta El ocio, permitirnoslo que es muy valioso Es más valioso de lo que queremos Entonces yo estaba en mi cuartito en Francia En donde, por cierto, estaba estudiando Y reprobé prácticamente todas por andar tocando guitarra Y me salió esta canción en un sueño Yo creo que es mi canción favorita hasta este momento Porque me siento muy ajeno al proceso creativo Yo realmente me desperté y apunté todo lo que me acordé Es una canción de cuna, se llama Julia Y recuerdo estar en las escaleras del edificio Con un reverb hermoso Y aprendiendo este fingerpicking, así Justo esto lo acabo de aprender en YouTube ¿Cómo están? Háblame en francés ¿Hablo algo un poco? Bien, entonces, pues, esto es Julia Bonita beba Duerme tranquila Cierra tus oídos Mañana será otro día Descansa tu mente Tesoro de vida Sueña bonito Chiquita consentida Te beso en la frente Y ya estás dormida Navega tu inconsciente Navega tu inconsciente Sweet dreams Sweet dreams Y vuelan los pies cielos y nada en los mares. Conoce a Bob Marley. Disfruta el instante. Apago la luz. Somos humanos cansados. No tengas miedo. Que aquí me quedo a tu lado. A tu lado. Sweet dreams. Sweet dreams. Sweet dreams. Continuamos entonces con la programación. Gracias, los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.